¡Policía! ¡Asesina! ¡Un ojo abierto controlará! ¡Dos movimientos por seguridad! ¡Un ojo abierto controlará! ¡Dos movimientos por seguridad! ¡Al oro! ¡Deben! 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 ¡Son los chivatos! ¡Son policías! ¡Qué estás mirando en la oficina! ¡Si haces algo ya lo has catao! ¡Alguien te ve! ¡Alguien te va atando! ¡Un ojo abierto controlará! ¡Dos movimientos por seguridad! ¡Un ojo abierto controlará! ¡Dos movimientos por seguridad! ¡Son los esclavos! ¡Alguien nos mira! ¡Quietos sentado en su oficina! ¡Si no haces nada la hemos cagao! ¡Alguien te ve! ¡Alguien te va atando! ¡Furía imposible! ¡Un ojo abierto! ¡Alguien te va atando! ¡Alguien te va atando! ¡Bien! ¡Alarga! ¡Neza! ¡Oh! ¡Agoda! ¡Vacstellad! ¡Jaura! ¡Vacstellad! ¡Pexcelad! ¡Alarga! ¡Vacstellad! ¡Vacstellad! ¡Ya esto! ¡Susņi geschrieben! ¡Vacstellad! ¡Xalada! ¡Inaren! ¡Grenat! ¡No se ve! ¡Ok! ¡Ahí es el otro! been! mélange! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No te ve! ¡Weilas tu atención! ¡Yes! Es un punto de mira, es una ventana El control de vidas, frío y pasible El destino del tiempo, son armas sigilosas Un ojo abierto, un ojo abierto, un ojo abierto Mucho coruña, gracias